Si me voy a dar entrada con mi familia Aunque tengo mi force, cambio la vete I'm in France, I'm in quality Baby, I'm ready to start the trip Ya no to' tan nequita y sencilla A la era Mateo ya le puse fin Baby, ya la paso, no more medicine Ya se sabe muy bien, no te voy a ir Yeah, I'm on my shit Lucha el tema y se prende como Lightyear Para tarde pa' decirme que lo sienta Mima junta a mi me nota lo de siempre Mima nota no te sienta Como la ultima vez Amma vivo inteligente Prende pa' bajar estrés Voy de party con mi gente Una noche cada tres Amma hasta me siento un like girl Amma hasta me siento un like Ya, ya, ya Ya, ya, ya Baby, me siento un like Como coño, amigo Amma en un grande liga Listo pa' cumplir su pena No lo encienden Pero si eso es todo pa' llegar aquí Llega la mía Y estos míos para siempre Vas a hacer un cosa Se los vea No lo entiendan Ya, 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 ya Una botella que no todas las se venden Y estos de los míos Así que a mí no me sorprende Si me va a ver entrar con mi family Aunque tengo mi force, cambio la beat I'm in France, I'm in France, I'm in France, I'm in quality Baby, I'm ready to start a trip Ya no saltan de aquí Y ahora le dicen sí A la era mateo Ya le puse fin Pedí a la persona por medicina Ya se saben muy bien No lo entiendan Ya, 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 ya